Hola que tal amigos de Hola Studios TV, yo soy Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es día de estreno y les traigo una película titulada El Viejo Mañoso con las actuaciones de Jorge Aldama, el señor Lolo Navarro y la participación estelar de mi pequeño hijo Alviero Ortiz. Así que no se la pierdan, dejen sus comentarios, sus likes y sigan suscribiéndose porque yo les voy a traer muchos más estrenos. Y nos vemos en la próxima. Gracias. El Viejo Mañoso El Viejo Mañoso El Viejo Mañoso Buenos días Nachita. Buenos días Don Chema. Ya me voy a trabajar. De casualidad no te sobraron unos frijolitos para que le des a mis niñas. Es que ayer no gané nada. Ay Don Chema, pues que me vio cara de beneficencia o qué. Yo no mantengo holgazanes. No tengo ni para mí. Pues voy a ver qué gano ahora. Pues espérese a ver qué me sobró del almuerzo, a ver qué les puedo dar. Váyase sin pendiente. Gracias Nachita. Eso me gusta. ¿Todo bien, señor? Sí. Está bien. Me los llevo. Perfecto. 300, ¿verdad? Sí, así es 300 pesos. Ah, gracias. Sí los traigo. Muy bien. Pase para acá para hacerle su nota. Disculpe. ¿Cuánto cuestan? Estos en 180. ¿No tendrá otros más baratitos? No, de hecho son los más baratos y están en especial, así que aproveche. Pase. Oiga. Sí. Déselo. Déselo, yo le acabalo. No señor, ¿cómo cree? Qué vergüenza. No, nada, de qué pena. Los pago. Ay señor, qué buen corazón tiene usted. Bueno, pasen. Acá les hago la nota. No, nada, de qué pena. No, nada, de qué pena. No, nada, de qué pena. Esto vale mal en peor. ¿Cuánto te dieron, hermano? Ve. Bien poquito, pero no te desanimes, verás que ahorita conseguimos más. Uno es un y que alcanza para comprarme un mazapán, hermano. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? Aquí vengo a ver si me puedo hacer un paro, don Chema. Tú dirás, ¿para qué soy bueno? A ver si me puede aquí cuidar la troquita. Estoy ahorita aquí muy mandado y regreso por allá más tarde. Claro que sí. No te preocupes. Vení a ver una feria, don Chema, para que me lo cuide bien. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Así es, don Chema. Nada más que ocupo que, pues sí me la cuide como con su vida, don Chema. Ah, no, pues sí. Mi vida vale mucho. Pero no te hagas equivocado. Es que son dos días 500. No, no, don Chema. Este, al rato que llegue, se le doy una fericilla más. Ahí sí me la cuida bien. Claro que sí, no te preocupes. Ahí estamos, don Chema. Gracias. Ahí se la encargo y no me la escuiden, don Chema, por favor. Claro. Gracias, don Chema. Ahí estamos. Qué chulada de camioneta. Híjole. Ya salió para mis zapatos. Viene, viene, viene. Bueno, váyanse adelantándose para la casa. Yo voy a ver qué puedo comprar para comer. Está bien, hermano. Ah, ya te esperamos. ¿Me compras algo, hermano? Don Chema. ¿Qué pasó, Betito? ¿Ya se lo aventaron? Ya. Desde bien temprano, don Chema. Usted ya sabe. Yo sé. ¿Y cómo les fue? Ah, dos, dos. Pero mañana les irá mejor. Oye, Beto, ¿te puedes hacer un favor? Sí, claro, dígame. De traerme unos tacos. Ah, ya le, ¿eh? Sí le fue bien, don Chema. Somos pobres. Pero una que otra vez hay que darle nuestros lujitos. Me dieron buena propina por cuidar esa camioneta. No, hombre, está bien bonita esa camioneta. Sí, pero ni siquiera he ido a comer por estarla cuidando. Tranquilo, no se preocupe. Yo se los traigo. Me traes dos órdenes para mí. Y de carne asada o tripas. Y tres para ti. Una para ti y dos para que le lleves a tus hermanitos. ¿En serio? Sí. Mira. Hasta nos va a sobrar. Tranquilo, no se preocupe. Yo se los traigo. Aquí está, don Chema. Adentro te lo refresco. Gracias. Oh, claro. Y la feria. Ah, ya le compré pollito a mis hermanos. Ay. Don Chema, una pregunta. ¿A qué hora van a venir por el carro? No lo sé, mijo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? No me había dado cuenta. ¿De qué? De que le dejó las llaves pegadas. Y salió en chinga. Ahora menos me puedo ir de aquí. Híjole. Pues, yo creo que no traten regresar. Porque ni modo que lo deje aquí. Pues sí, tienes razón. Pero bueno, don Chema, ya me voy. Porque mis hermanos me están esperando para ir a comer. Muchas gracias por la comida, don Chema. Por nada. Cierras bien el cerco. Porque a lo mejor tardo para llegar. Tranquila, don Chema. Usted sabe que yo siempre lo cierro bien. ¡Papá, Tito! ¡Betty! ¡Vengan, vengan, miren que les traje! ¡Vengan! ¡Huele rico! ¿Qué trajiste? Pollo. ¿Pollo? ¿Te lo robaste o qué? Te va a llevar el chamuco por mentiroso, ¿eh, hermano? No me lo robé. Don Chema no los disparó. ¿Don Chema? ¿A poco? Sí, le dieron buena propina porque no era un carro. Ya hay que dejarte hablar y sacar el pollo. Me rujen mis tripitas. Ey, a lavarte las manos. ¡Betty! Tú también te tienes que lavar las manos. ¡Don Chema! ¡Don Chema! ¡Don Chema! ¡Don Chema! ¡Don Chema! ¡Don Chema! ¿Estás ahí? ¡No Chema! ¡Gracias! No ha llegado Don Chema Sí, qué raro Pero bueno, hay que acostarnos porque mañana hay que madrugar Espérense, espérense, espérense Antes de todo, la oración de hoy Las manos Mamita, tú que estás cerca de Diosito Pídele de que comamos tan bien como hoy Pídele que no otro pellen a mis hermanos También a Don Chema Que es como un padre para nosotros Y si no es mucho pedir Vender muchos, muchos, muchos mazapanes Para comprarme un carrito También ¡Ya! Está bien Amén Hasta mañana Hasta mañana Ya dejen dormir Que tengo que trabajar Ay Andrés ¿A qué horas vas a venir por tu camioneta? Ya tengo frío Y hambre Ya regresa Aquí te espero Patito, Betty Se van a la calle que les dije Yo voy a ver qué pasó con Don Chema Está bien, Betito Tú sabes que sí Don Chema Don Chema ¿Qué pasó, hijo? Es lo que yo quiero saber ¿Qué pasó? ¿Se quedó a dormir aquí? Sí Es que no vino aquel por su camioneta Pues ni modo dejala sola Híjole ¿Y ahora qué va a hacer? No lo sé Pues quedarme otro rato A ver qué pasa Ni siquiera sé dónde vive Para ir a avisarle Que venga por su camioneta Bueno Mira, te voy a bajar el semáforo Y al rato vengo A ver si le comenté Cual es perdida Ok, hijo Hasta pronto Ándale, pues Te voy a bajar el semáforo Vengo a bajar el semáforo Cual es lo que pasó Segúnhst Esta vez sí nos fue re bien Es cierto, les dije que hoy iba a ser nuestro día de suerte Sí, qué bueno que cambiamos de semáforo Bueno, tú también, ponte a vender mazapanes, no te hagas pato Pues así me dicen, pato, yo no me les hago caso y me hago pato Pato te voy a hacer yo Nosotros vamos a trabajar, ¿y tú? Yo iré a ver a don Chema, a ver si le ofrece algo de comer Ustedes, juegan aquí un ratito, ahorita vengo Está bien Cuídense Ay, don Chema, ya vi que a uno se lleva en la camioneta No pues, pero qué bueno que viniste Te quiero encargar unos tacos porque ya me anda de hambre Tranquilo, no se preocupe Ah, y mire lo que le traje Ah, gracias Ahí, por si queda otra vez, pues, ¿para qué no se aburra? Gracias ¿Por qué esa cara, don Chema? Este es, este es ¿Quién? Este es el que dejó el carro ¿Quién? Mira Este Encuentra el nombre de asesor en su casa Este es Andrés Don Chema, ¿estás seguro que es él? Sí Yo lo conozco bien Es que viene y seguido a este supermercado Siempre me da buenas propinas Hijo, no puede ser Híjole Pobre señor ¿Y ahora qué va a hacer, don Chema? No sé Avisarle a alguien A su familia ¿Pero cómo? Si solo lo conoce de pasada Bueno, lo conocía de pasada Que pudiera abrir la camioneta Para ver si trae algún papel ahí O alguna dirección de su familia Pero, mira Tranquilo Ese no es problema para mí Listo, don Chema Chacho mañoso ¿Cómo sabes hacer eso? ¿Y para qué querés esa cosa? Es con lo que abro el cerco Cuando pone el candado Porque a veces se me olvidan las llaves Con razón Muchas veces he encontrado el candado abierto Pues tú lo abres No, mijo No andes haciendo eso Ya, don Chema Lo importante es que podemos abrir la puerta Bueno Nomás te salvas Porque es algo importante Vamos a buscar algo No, perdón, don Chema Aquí pura basura y papeles Vamos a buscar a la cajuela A ver si Don Chema Don Chema ¿Cómo se abre esto? Uy, mijo Yo de carro no sé nada El último que conducía yo Comía zacate Se llamaba penimón Ah, así se abría Mira, don Chema ¿Un maletín? Ábrelo Eh, eh, eh Mira Ha de ser de mentiras No, don Chema Es de verdad No Ni te emociones No es de nosotros Ese tiene dueño Don Chema El hombre está muerto Usted lo vio en el periódico Y no sabes a quién entregárselo Porque no sabíamos nada de él ¿Y si lo buscan? Don Chema Pero la camioneta ya tiene aquí dos días ¿Quién la va a buscar? Eso se lo mandó Dios Por algo pasan las cosas No, hombre, don Chema Las autoridades son bien ratas Ni siquiera le van a dar las gracias Así que ¿Qué prefiere? ¿O que se lo quede usted? ¿O que se lo quedan las autoridades? Usted decide Señorita Vengo a pagar estos zapatos ¿Ya están listos? ¡Guau! ¡Qué bonitos zapatos vas a estrenar! Hay que traer a sus hermanitos Para comprarles unos 3, 4 pares de zapatos Me parece muy bien Son mil ochocientos pesos, señor Ok Ahí está ¿Qué dices con los vueltos? No hay problema Muchas gracias ¿Listo, Luz Chema? Él es a tus hermanos Que se apuren Ya nos vamos A nuestra nueva casa Donde no vamos a pagar renta Vamos a vivir mejor ¡Ah, mira! Ahí viene Ay, gracias a Dios Y a usted Nos vamos a una nueva casa Ya estamos listos ¿Y eso? Es nuestra ropa No quisimos dejar nada Dejen eso Vámonos Allá vamos a comprar Nuevo Y vamos a vivir mejor No, hombre, don Chema Esto con unos pachecitos Queda como nuevo Y nos pusimos todos Nuestra mejor ropa Para ir A nuestra nueva casa Pero si ahí vamos A comprar otra ropa Mejor ¿Qué? No voy a dejar Mis tenis Son de marca Si quieren Déjenla Allá vamos a comprar Ropa nueva Pues yo sí Prefiero una carga Ok Pues vámonos No invente, don Chema La casa está re grandota Y hermosa Es cierto Está tan grande Que podemos jugar fútbol Solo ponemos una portería ahí Y otra allá ¿Sí? Y yo puedo echarle Esporras desde ese sofá Y lo mejor de todo Que ya la compré A mueblada ¡Qué suave! Y Otra sorpresa ¿Cuál, don Chema? Que para cada uno De nosotros Una recámara ¿De verdad? Oh Claro Así es de que Vayan Les cojan su recámara Y se echan un baño Porque nos vamos A comprar otra ropa Y comprar algo Para comer Mira la más grande ¡Gracias! 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 Machita, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Pues bien, bien, pero mire, no mejor que usted. ¡Noche, noche! Mírelo, con esta ropita hasta parece sacado de revista. Ay, con esta ropilla. ¿Qué le pasó? No me diga que trabaje en esta casa. Nada de eso, Machita, esta es mi casa. ¿En serio? Pues, ¿cómo le hizo? No me diga que le deja mucho ese del viene, viene. No, pero un golpe de suerte. Sí. No, pues, sí que fue un golpazo, una rompida de hocico. Bien dicen que la suerte del feo, el guapo la desea. No me diga. Sí, ¿a poco se la va a creer? Bueno, pues sí, pero no me gusta que me digan mis verdades. Oiga, don Chema, entonces usted ya es un hombre adinerado. ¿Algo así? ¿Qué? ¿Ahora sí me va a aceptar unos ariscos con el chayo? Pues, para luego es tarde. Oiga, don Chema, y aprovechando de la confianza, ¿no tendrá algo para que me echen la mano? No, pues sí. Ya ve que eso de las lavadas ahorita en este tiempo ya no deja mucho. Y pues yo con tantas deudas. No, pues sí. Y luego, pues, uno ya de vieja. No, pues sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Chema? Aquí donde usted me ve, yo todavía ando en los 40. Pues andará perdida porque usted parece más de los 60 que de los 40. Chamaco. Deja caso a los chamacos de hoy. Entonces, ¿qué? ¿Sí me va a poder ayudar con algo? Gracias, don Chema. Usted tan espléndido. Muchas gracias. Ni que fuera el papa. Gracias, don Chema. Gracias. ¿Qué te pasa, Beto? Es que esa señora que sí parece de 60, siempre nos ha tratado mal. Y ahora que tiene dinero, son de lambiscona. No seas grosero, mijo. Recuerda que esa señora está igual de amolada que nosotros. Bueno, nosotros ya no. Pero ella sí. Hay que ayudar a la gente pobre. No olvides eso. Bueno, don Chema, sí tienes razón. Perdón. Bueno, vamos a ver qué comemos, ¿no? Ya me chingo de hambre yo. Ok. ¿Qué va a cocinar? Eso de la cocina. No me sale nada bueno a mí. ¿Por qué crees que ya él comía tacos? Tranquila, no hay problema. Yo sé cocinar. Bueno, suelo hacer sándwiches y agua para la sopa. ¿Y si mejor pedimos una pizza? Pizza, 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 pizza. Ay, chamacos mañosos. Bueno, está bien. Sí, vamos a comer pizza. Voy a ver si le entiendo a este aparato. No, don Chema. Tranquilo, yo le llamo. Qué rica se mira la pizza. Don Chema, ¿qué pasó? No solo es una cara bonita, también le sé mover el celular y pedir la pizza perfecta. Ya nos lavamos las manos. Sí. ¿Puedes a comer? Pues yo también me voy a servir una. ¿Provecho? ¿Será? ¿Qué pasó, Betu? Oyes, vengo a ver a don Chema. ¿No le hables, por favor? ¿Qué se le ofrecía? O sea, es que tengo un problema. Me dijo mi manchita que venga con él, que él me puede ayudar a mi problema. ¡Ah, don Chema! ¿Qué pasó, Jacinto? ¿Qué se te ofrecía? Fíjese que tengo un problemón. Tengo a la mujer ahí en el hospital pariendo y pues no completo lo que me cobran. Tranquilo, no te pures. Yo te ayudo. ¿Cuánto ocupas? Eso es lo que me están cobrando y no completo. No te pures, Betu. Ok. No te notifiques. Muchas gracias, don Chema. Vas a ver que yo, en cuanto haga el trabajo, vengo aquí a Sina Mero y yo se los pago otra vez. Gracias, don Chema. Ay, no, no, Betu. Ay, es una chita. Parece que le pagan por invier gente. Don Chema. Don Chema. Don Chema. ¿Está despierto? Don Chema. ¿Qué pasó, Betu? Hay gente afuera. Me está buscando. Ay, él dice que estoy dormido. Ya les dije eso. Parece que le surge. Deja, pues, poner mis zapatos. Buenas noches, don Chema. Buenas noches. Nos mandó la chita porque es que tenemos una apuración. Tenemos al niño enfermo. Ayúdanos, don Chema, por favor. Ya se nos vende la renta y no tenemos la onda de vivir. Y nos van a correr. Y nos van a correr. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos. Claro que sí, les voy a ayudar. No se mortifiquen. Venga. Gracias, don Chema, que Dios se lo pague. Es usted un buen hombre. Sí, y a usted también. Gracias, gracias, don Chema. Gracias, don Chema. Gracias. Gracias, don Chema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no la operan? Es muchísimo dinero. Y el tratamiento es muy caro. Y más al largo plazo. Nosotros no tenemos ni para comer. Miren, miren lo que me cobran. Es muchísimo dinero, pero una vida vale más que esto. Y se lo juro que es verdad. Ya he pedido ayuda y nadie me ayuda y no sé qué hacer. Tranquila. Yo te voy a dar el dinero para que operen a tu niña. ¿En serio? ¿Es verdad? Claro que sí. Tu niña se va a salvar. Muchas gracias, de verdad. Siento que la vida se me va. Usted sabe que nosotros, los pobres, hasta de una gripa nos podemos morir. Y enfermedades como esta, solamente un milagro nos puede salvar. Gracias, gracias, Dios mío. Mira, me vas a buscar a esa dirección. Ahí vivo. Oh, sí conozco esta colonia. Yo conozco una señora. Ya tengo tiempo que no la miro. Doña Nachita. Doña Nachita, todo mundo la conoce. Ella te va a llevar a mi casa. Gracias. Dios lo va a ayudar. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Y apunta. Y... ¡Nota! ¡Cristiano Ronaldo hizo un honrón! ¿Quién no Cristiano Ronaldo juega fútbol? Eh, es que yo soy Cristiano Ronaldo de México, ¿entiendes? Ajá. ¿Y esa cara, don Chema? Uh, vieras lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Cuando salí del supermercado se me juntó tanta gente. Unos me tomaban video, otros me tomaban fotos. Cuando estaba repartiendo el dinero. Y aparecía artista. Hasta me decían el... ¡Ruby Full! Ah, Robin Hood. Eso mero. Porque ayudo a los pobres. Soy pobre, pero no bruto. Sí sé lo que es. Me hubiera gustado que hubieras estado allí. Para que hubieras visto. ¿Quién lo entiende, don Chema? Ya ha dado mucho dinero. ¿Quién lo entiende que se le va a acabar? Ahora, ¿quién nos habrá enviado una chita? Hola, Betito. ¿Le puedes hablar al Chema, por favor? No está. ¿Cómo no, mi hijo? Si lo acabas de ver llegar. ¿Qué pasó, Nachita? Hola, Chema. Pues mira, yo sí quería ir a comer contigo, pero pues... Vení a ver si no me dabas para comprarme algo... Pues para ir a cenar contigo. ¡Ah, es el colmo! ¿Van a ir a comer mariscos? ¿No a la alfombra roja? Pero es que yo sí quiero ir contigo. Pero quiero llevar algo elegante. No te apures, Nachita. Gracias, Chema. Vámonos, Beto. Mira, mijo. Me voy a arreglar. Porque me voy a cenar con Nachita. Mire, yo sé que es tu dinero. Pero me da tanto coraje que la gente se aproveche de usted. A ver, cuando usted no tenía dinero, ¿Nachita le sonreía? ¿Le hablaba bonito? No, ¿verdad? Hasta le daba la vuelta para no mirarlo. ¿Qué no entiende? Tal vez tienes razón, Beto. He ayudado a mucha gente. He gastado mucho dinero. Ya ves, en la niña de Sarita se me fue mucha lana. Y como ella, hay varios. Y eso es bueno. Pero hay gente que puede trabajar, pero no quiere porque me es mejor pedírselo a usted. En vez de estar ayudándoles, le está perjudicando. Sí, es cierto. Ya nos queda poco dinero. El dinero se va como agua. Al paso que va, el dinero no le va a durar ni un año. Pero bueno, ya usted, yo y mis hermanos volveremos a trabajar. ¿De payasito? Ni modo, queda abogado, don Chema. No sabemos hacer otra cosa. No, yo no lo voy a permitir. Yo siempre los voy a apoyar todo el tiempo. Tirando el dinero de esa manera, usted va a ocupar la ayuda el día de mañana. Así que mejor nosotros trabajamos para cuando usted lo ocupe, nosotros le damos. No, mi hijo, no lo voy a permitir. Yo me voy a ir a las apuestas. A Galli gano mucho dinero. Desde chiquito me decían que yo tenía mucha suerte. Así es de que hoy lo voy a comprobar. Don Chema, esos vicios no dejan nada bueno. Pero de que tengo suerte, tengo suerte. Ya ves lo que nos pasó. Déjame ir. Voy a comprobar. Ya si no funciona, pues a ver qué hacemos. Está bien, don Chema. Ojalá no se equivoque. Tú confía, mi hijo, en mí. De que me va bien, me va bien. Vas a ver. Aquí está la camisa que me pidió. Gracias. 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 Un saludo Buenas noches, me dijeron que aquí juegan poca. Ah, sí, claro que sí. Bueno, pues pagué por ver, ¿qué tienes? Yo tengo... un par de siete, maldición. Malos, ¿y tú? Creo que te estás siguiendo la suerte. Nada. Señores, tercia de haces. Una vez más, volví a ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! Ey, aquí está este señor que quiere jugar, dice. A ver si lo invitan. Buenas noches, señores. Buenas noches. Vengo a jugar. Traigo dinero. Eso me queda claro. Si no, no lo hubieran dejado entrar. Siéntese, por favor. Gracias. ¿De cómo va a ser la jugada? ¿De 50? Yo creí que iba a ser de más, pero... De 50 está bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me dijeron de 50? ¿50 mil, mi hermano? Caramba, estás hablando de cosa mayor. ¿Le entras o no? Claro que sí. Dulce, tráele algo de tomar aquí al amigo. ¿Qué quieres tomar? Un whisky. Un whisky, por favor. Bueno, y dígame, ¿cómo se llama? Me llamo José María, pero me dicen Chema. Mucho gusto, don Chema. Yo me llamo Adolfo, Adolfo Camarena. Gracias. Aparta. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tienes? La escalera. ¿Tú? Me he ganado otra vez. Tercia de haces. Volví a ganar. Momento. ¿A ti y yo? ¿También? ¿Qué tienes? Cóca de arriba. Acabón. Cuñajar. Qué suerte tienes. No, valió madre. Yo ya no le entro. ¿Cómo que ya se va? No seas aguafiestas. Si esto apenas está empezando. Si no traen dinero, yo les presto. Ahí será mañana. En tu casa. Mañana seguimos, compadre. Que la pasen bien. ¿A dónde? No corran. A eso me gustaban. Los dejamos sin calzones, don Chema. Es lo que vi. Bueno, y dígame una cosa. ¿Dónde aprendió a jugar? Aprendí desde chico a jugar. Pero siempre perdía. A hoy, no sé qué pasó. ¿Sería la suerte? Es la suerte que esté de su lado. Aprovechenla. Porque a veces se va de su lado, ¿eh? Ni me digas que me vaya a amanecer jugando. Pues si quiere, nos quedamos otro rato. No, ya es muy tarde. Tengo que irme. Mis hijos están solos. ¿Hijos? ¿Qué no me dijo usted que no tenía familia? Bueno, son tres niños que viven conmigo. Desde chicos viven conmigo y son como mis hijos. Bueno, ¿y qué? ¿Sus hijos no tienen familia? ¿Qué de ese otro rato, hombre? ¿Total? ¿Alguien los cuida? No tienen a nadie. Su mamá murió cuando apenas tenía tres años. El machitito. ¿Y el papá? El papá, es muy sinvergüenza. Los dejó por no mantenerlos. Híjole. Pues qué mal. Entiendo. No se preocupe. Bueno. Con permiso. Yo me voy. Oiga. Esos dos mañana van a ir a mi casa. Si gusta, lo invito a jugar. Me apunto. Pero te llevas unas muchachonas ahí. Viejo mañoso. Tengo que aprovechar. Mis años que me quedan de juventud. Muy bien. Mire, hábleme mañana este número para que le dé la dirección. Ok. Mucho gusto verlo conocido. Yo me voy. Gracias. Buenas noches. ¿Entonces vamos a regresar a trabajar o no? No lo sé. Pero algo tenemos que hacer. Ya que don Chema ha hecho mucho por nosotros y el dinero se va como todo. Pero Sirena, muy buena idea ir a la escuela, ¿eh? Sí, yo quiero ir a la escuela. Pero si nunca hemos ido a la escuela, ¿en qué año nos tocaría? Muy buena pregunta, Patito. Pues yo iré en primero de primaria, vete en kinder y a ti seguramente te envían a la guardería. Pero te van a poner orejas de burro por randote. Ahora aquí nos envió una chita. ¿Fermín? Fermín? Mijo, ¿cómo has estado? Beto, Beto, mi hijo. Ya vine. Gané, ganamos. No te imaginas cómo me fue de bien. ¿Qué pasó? ¿No te alegra lo que te digo? Sí, sí, claro. Pero le tengo algo que decir. ¿Qué? ¿Tus hermanitos están bien? Están bien, están bien. Entonces, ¿qué sucede? Usted venga. De eso refería, por favor. ¿Qué haces aquí, Fermín? Don Chema, buenas noches. Pues vine por los niños. Beto, nos dejas un segundo, por favor. ¿Y ustedes también? Vénganse, vénganse. Beto, guarda eso. Ya sabes dónde. Sí, don Chema. Vénganse. Así es de que vienes por tus hijos. Así es, don Chema, como lo escuchó. No, Fermín. No te importaron cuando estaban niños. Lo dudo que ahora te importen. Mis hijos siempre me han importado. Y eso usted lo sabe. Yo lo único que sé es que los abandonates cuando estaban muy pequeños. Y eso le llamas interés. Yo no lo veo igual. Así no fueron las cosas, don Chema. No me fui. Las cosas no son como usted cree. Tú los abandonaste cuando murió tu mujer. Y los dejaste a las venas de Dios. Así es de que no voy a permitir que te los lleves. ¿Lo oíste? No, don Chema. El día que no volví fue porque me metieron preso. Fue por eso que ya no supieron nada de mí. No me vengas con cuentos, Fermín. ¿Tú crees que te voy a creer eso? Cuando tú vas con la leche, yo ya vengo con el queso. Créame, don Chema. Le estoy diciendo la verdad, mire. Se lo juro por esta. A ver. ¿Por qué te agarraron preso? Lo único que escuché, que andabas en malos pasos. Me agarraron por robar. Y yo lo hice por darle de comer a mis hijos. Estuve allá solo como un perro. Y nadie me atendió la mano. Pero si fuera cierto, ¿por qué no le llamaste a algo? Todo mundo sabe que tenemos derecho a una llamada. No me sabía ningún número. Y pues el abogado, no, no, no haya que hacer. Y pues estaba yo solo, no había nadie que me ayudara. La verdad, me da mucho trabajo creerte. Entiéndame, don Chema. Mis hijos me necesitan. Y yo también quiero estar con ellos. Ellos siempre te han necesitado. Sí, lo sé. Y ahora que estoy libre, quiero aprovechar cada instante con ellos. ¿Y ya hablaste con ellos? Sí, sí, pues ya hablé con ellos. Ellos están bien contentos. Aunque Patricio no me reconoce. ¿Y cómo te va a reconocer si lo dejaste cuando tenía tres años? En serio, don Chema. Mañana mismo voy a buscar un trabajo para poder darles de comer y poderlos llevar a mi casa conmigo. Por eso quería decirles si me permite quedarme unos días en lo que puedo arreglar todo. Ok, te voy a dejar aquí mientras buscas trabajo o buscas de una manera cómo mantener a los niños. De otro modo, creas que te los vas a llevar. Sí, don Chema, sí. Oye, y por cierto, vistes muy bien. Acabas de salir de la cárcel. Pues esta ropa me la regaló un amigo que estuvo preso conmigo. Fui a buscarlo y enseguida me puse a buscar a mis hijos. Es más, hasta doña Nachita me dijo dónde encontrarlos. Don Chema, ¿ya podemos hablar con nuestro papá? Mis niños. Sí, qué bueno que don Chema te perdonó. Así te vas a poder quedar en la casa. Así es, mis niños. Ya nunca más los voy a dejar solos. Papá, te quiero mostrar algo. Mira, papi, mi ropa de payasita. ¡Qué bonito! Yo también tengo una. Y también, y también trabajo vendiendo mazapanes y chicles en el crucero. ¿A poco? ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahorita a ver si nos podemos poner otros trajecitos para ver cómo se les ve. ¡Qué bueno que ya nunca te vas a ir! Nunca más los vuelvo a dejar solos. ¿Cómo la ves, don Chema? Pues, la verdad, yo no soy nadie para juzgar. Así es de que... Esta va a ser una noche muy larga. Sarita, aquí tienes este dinero. Es suficiente para la operación de tu niña y medicinas y todo. Pero esto es mucho dinero, don Chema. ¿Y para qué es el dinero? Primero es la salud. Gracias. Que Dios lo acompañe. Y le dé más dinero para que siga ayudando a los pobres. Le voy a traer las cinturas de mi casa en lo que le pago su dinero. No, Sarita. Este no es un préstamo. Este es un regalo para que curis tu niña. Gracias. Ay, niños. No se imaginan qué feliz estoy. Y les juro que a partir de este momento no nos va a faltar nada. ¡Sí! ¡Qué bueno! Ah, Beto, tómanos una foto con nuestro papá. No, 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 foto no. ¿Por qué no? Ah, vándale, papá. Tómate una foto con nosotros. Bueno, acá está bien. Pero solo una, ¿eh? Betty, toma todas las fotos si quieras. Ahorita vengo yo. A ver, a ver, pues, tómala. Yo las tomo, Betty. ¿Qué pasó, don Chima? ¿Lo anotó triste? No, nada de eso. Me siento un poco cansado. ¿Y en el de su llena no comió nada? No tenía hambre. ¿Pero dónde te preocupes? Tranquilo, don Chima. Yo vendré aquí a visitarlo todos los días. Si por mí fuera, me quedaba aquí con usted. Pero vio a mis hermanos, ¿verdad? Felices de tenerlo él. Y no le puedo negar eso. No te preocupes, Beto. No te preocupes, Beto. No pasa nada. Voy a marcarle a este tipo para que me dé la dirección de donde nos vemos para las apuestas. Ey, soy yo, José María. Te marqué para que me des la dirección de tu casa. No te preocupes, Beto. No te preocupes, Beto. Don Chima. Buena suerte, don Chima. Que le vaya bien en las apuestas Gracias, mi hijo Cuida bien a tus hermanitos Un rato vuelve ¡Ey! ¿Se te perdió algo? Nada, mi hijo Nada, nada Lo que pasa es que estaba buscando Si, don Chema Tenía algo de ropa que me prestara Porque me quiero bañar Ya Mira, ¿cómo ando? Ah, déjale, voy a llamar A ver si te presté algo Está bonito mi chamaco Oye nomás, qué chula de chamaco Se hago yo, carajo Vamos a la sala A ver si nos llama Ok, mi hijo, vamos Ahora sí, don Chema Lo siento mucho Pero esta me la voy a llevar yo ¿Cuántas quiere? Pues vamos a ver Dame dos Abiertas o cerradas Cerraditas Bueno, pues Yo pagué por ver ¿Qué tiene? Déjame ver Ah, caramba Aquí sí es un Ocardiasis Ah, chinga A ver No Bueno, pues qué lástima Que no pudieron medir Aquellos dos Qué pena Porque así me hubiera Llevado más dinero Para mi casa ¿Y qué? ¿Mi dinero no cuenta o qué? Claro que sí, mi vida Tan cuenta Que estamos al dos por uno ¿No ves qué chinga Nos está poniendo Este viejo mañoso? Jefe, jefe ¿Qué carajos haces aquí? Te he dicho que no me interrumpas Hasta que tengas noticias Precisamente por eso vengo Es que le tengo algo Más te vale que sean buenas noticias Me acabo de enterar De un hombre Que anda regalando dinero Por todas partes ¿Y eso a mí? ¿Qué chingados me importa? Déjame le explico Dicen que este hombre No quería ningún peso De la noche a la mañana Se hizo de mucho dinero Casualmente En esos días Que Andrés le robó su dinero Y cercas de la zona En donde Andrés vivía Pues sí Pero eso no lo podremos saber El único que sabía Era Andrés Y está muerto Mire Ya descargó el video ¿Cuál video? Ese hombre lo grabaron Cuando andaba regalando dinero Por todas partes Deja y averiguo Quién es y en dónde vive Qué poca madre Regalando mi dinero Hijo Y dicen que le dicen El Robert Hood Déjese lo enseño Yo tampoco lo he visto Con permiso Voy a mi carro Se me olvidó mi teléfono No vaya a ser Que alguien me marque Está bien Aquí lo espero Yo no veo nada Hay demasiada gente ahí Pero sí Hay mucho dinero Hijo de su madre Pues como no es de él Qué poca madre Le digo Mira, mira Mira ¿Ya viste quién es? Viejo mañoso ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Beto ¿Y hablaste con Chema Para la ropa? Ah Dijo que agarraras Ok Bueno Yo creo que me voy a bañar Aquí quedan sus ustedes Deja eso Hijo No es lo que crees Deja el dinero De Don Chema Donde estaba No puedo creer Que le estés robando Beto Con este dinero Nos podemos ir A vivir juntos Los cuatro Vivir felices Como siempre Lo hemos querido Yo no veré contigo En ninguna parte Así que Tú tampoco No te vas a llevar Ese dinero Beto No te entrometas Y quítate de mi camino Eres peor que un animal Jamás importamos Solo viniste Por el dinero Y ya Últimamente No te voy a pedir permiso ¡Chamaco metiche! Tú no vas a salir de aquí Primero me matas No me hagas reír Está todo el madrazo ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Es Beto! ¡Vamos! ¡Deja a mi hermano, papá! Beto, ¿estás bien? Prometiste que todo iba a salir bien ¡Y mentiste! ¡Sólo venías por el dinero! Tú me obligaste, Beto Un día van a entender Que el que no tranza No avanza ¿Usted tiene amor? Sí, patrón Aquí lo vengo siguiendo Usted no se preocupe Será muy mañoso Ese viejo Pero yo se lo voy a llevar Como de lugar Ah, viejito carijo Ni sabe a la que te espera Mira ¿Qué? 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 O fin Eso Ahora ¿Deberías ¿Deberías El hat 10 ¿Deberías ¿Deberías Cuando Turo ¿Qué? ¿Qué te pasó, Beto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Timmy! Fue Fermín, se fue, se robó todo el dinero Hijo de la chingada, no lo puedo creer ¿Pero por qué ahora? Don Chema, nunca le importamos, no dije que le importé, fue el dinero y ya No te mortifiques, para nada ocupamos ese infeliz Conmigo van a estar muy bien, te lo prometo Ahorita mismo vamos a hacer maletas y nos vamos a ir lejos ¿Por qué? Espero que no ponga resistencia a ese viejo mañoso Porque le va a ir muy mal Hola Don Chema Ya terminé de recoger mi maleta Y mis hermanos también Yo también, ya estoy terminando Don Chema ¿Ellos mataron al hombre del dinero? Probablemente sí No manches ¿A dónde nos vamos a ir? No te preocupes Yo traigo dinero El dinero de las apuestas aquí lo traigo en el calcetín Así de que A ver hasta dónde llegamos Qué mañoso eres Don Chema Ya ves Vámonos Ok Vente mijo ¿Qué pasó? Métanse para el cuarto por favor ¿Por qué Don Chema? Me está asustando Métanse para el cuarto Rafa, no salgan para nada por favor A usted lo andamos buscando Calmao, calmao Tranquilo Tengo unos niños aquí Ya sé que vienes a matarme Mejor de afuera Claro que va a ir conmigo Vámonos Niños Este moreno que no llega, carajo Miren jefe, aquí lo tiene De manera que tú te robaste mi dinero ¿Y todavía tuviste la de fachatez? ¿De venir a mi casa así como si nada? ¡Cállate! ¡Cállate a menos que yo te pida que hables! ¿Me entiendes? ¿Andrés te dio mi dinero? ¡Habla, habla! ¡Te doy permiso! ¿Andrés te dio mi dinero? Yo no sé nada El carro me lo dejó en el estacionamiento donde yo trabajaba Yo no sabía que tenía dinero Él se fue, dijo que volvería y no volvió Ustedes deben de saberlo Ya lo mataron Nosotros no lo matamos Andrés tenía muchos enemigos y porratero Él nunca me había fallado Pero ahora veo que no actúo solo Les juro que yo no sabía nada Él me dejó el carro en el estacionamiento Y ya no volvió Yo no me despegué del carro Porque él me prometió que volvería Pero jamás volvió Hasta que vi en el periódico que la habían matado Entonces fui al carro Y fue que vi que tenía las llaves puestas Por eso cuando buscamos en su casa no encontramos nada Porque lo dejó en el estacionamiento con este Mi amor Yo presiento que don Chema está diciendo la verdad Sea verdad o sea mentira Yo quiero mi dinero ¿Dónde lo tiene? Pues yo no lo tengo Ni más me sobra esto Esto es todo lo que sobra Lo traía para la jugada No hay más ¿Esto? ¿Esto? Eso no es nada comparado con lo que me robaron Pues no me sobra más Mire viejo cabrón Será mejor que hable ahorita Si no quiere que lo haga hablar a mi manera ¡Hable cabrón! ¿Dónde tiene mi dinero? Mire don Chema Ya déjese de pendejadas Y dígame dónde tiene mi dinero Ya le dije que no tengo nada Nomás tengo el carro y la casa Así que ni se los doy ¿Y para qué quiero esas pendejadas? Eso no vale lo que me robaron Está bien Usted lo quiso Vete a su casa Y tráeme a cualquiera de sus chamacos A ver si no hable viejo cabrón Con mis hijos no se me... ¡Cállate los hijos! Si no quieres que te lo rompa de un... Sí amigo Ya conseguí el dinero Sí Mañana vemos qué negocios hacemos con esa lana Por lo pronto Voy a ver qué hago con el dueño de esa lana De acuerdo Bueno Quiero hacer una denuncia Por el raptor de tres niños Todo el mundo sabe que Ese hombre tiene tres niños Y quién sabe qué les hará Sí, por supuesto Yo les digo dónde está No, no, no No, no No, no No, no 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 Aquí está el chamaco, jefe Don... Don Chima ¿Qué le hicieron? Tranquilo, tranquilo, niño Solo queremos hacerte unas preguntas Siéntate ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Sabes algo de eso? ¿Dónde está? Mire Yo con mis hermanos vivíamos en la pobreza Pero Don Chima nos recogió Por el dinero que había agarrado en el carro Que Andrés le había dejado Entonces compró una casa y un carro Para nosotros, para vivir con él Tener un techo, comida, todo lo que ocupáramos Entonces Gente le ha pedido ayuda Él con gusto le ha ayudado Medicinas, comida, todo eso No ha gastado nada en él mismo Ha ayudado a mucha gente con ese dinero Mira, mi niño No me gusta que me tomen el pelo ¿Es verdad todo lo que estás diciendo? Bueno Él se gastó dinero Pero La otra parte se lo robó a mi papá Mire ¿Él es tu papá? Sí Creo eso apenas Pero solo para robar a Don Chema No puede ser Es Fermín ¿Lo conoce? Claro que lo conocemos Eh Es amigo de Andrés Fermín me pidió trabajo en muchas ocasiones Pero nunca se lo di Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? No puede ser Él dijo que estaba preso ¿Preso? Todo esto fue por rata Déjate, explico algo No le vas a contar nada Vamos al grano Quiero que investigues Si están hablando con la verdad También quiero que le hables a Fermín Lo invitas a trabajar con nosotros Él solito me va a traer mi dinero Claro que sí Ya ven Tranquilo, mi hijo Todo va a estar bien Miren Si están hablando con honestidad Es muy probable Que los deje libres Oye, mi hijo ¿Y tus hermanitos? ¿Cómo están? Bien Solo me capturaron a mí y ya ¿Qué pasó, Moreno? ¿Y ese milagro? ¿Cómo andamos? Pues ya ves Mi jefe quiere hablar contigo Para si quieres trabajar con él Claro Claro que sí Ya te había dicho, compadre Está bueno Luego yo te hablo Entonces quiere decir Que sí lo conoce Claro que lo conozco Él ha ayudado a mucha gente Hasta le dicen el Lord Robin Hood Porque ha ayudado a mucha gente pobre Bueno, muchísimas gracias Que tenga buen día A ver, a ver, señora Entonces anduvo repartiendo mucho dinero A mucha gente Así es A todo mundo le repartió Para comida Para medicina Para lo que necesitaran Es un hombre muy generoso Y como cuánto dinero le repartió a esas personas No tengo la menor idea Solo sé que era mucho dinero Bueno, muchísimas gracias Ándele, que tenga buen día Oye, a ver ¿Pero para qué estarán buscando a Don Chema? No lo sé Mire, si no haya sido por Don Chema Mi hija se haya muerto Mire todo lo que pagó Muchísimo dinero Sí Yo pienso que Dios me lo mandó Porque yo fui a la iglesia A pedir por mi niña Que me ayudara Y en eso Se apareció Don Chema Y él me dio Toda esa cantidad de dinero Sin conocerme Todavía existe gente buena La entiendo perfectamente Pero a ver Cuénteme ¿En dónde está el papá de la niña? El muy desgraciado Nos abandonó Me imagino que va a tener Algún novio O algún pretendiente, ¿no? No No tengo Yo me dedico a mi hija Bueno, pues Para estar al pendiente de su hija ¿Por qué no me hace un número? Ahí sí puedo estar yo Marcándole Y ver cómo está Pues si gusta Déjeme usted el suyo Ya se lo anoto Se lo puedo anotar aquí ¿Sabe, jefe? Con todas las personas que hablé Me dijeron lo mismo Precisamente fui a la casa De una mujer A la cual Don Chema La ayudó Con la operación La cirugía de su hija Y le costó mucho dinero Es más Le dejó Estapa a las medicinas ¿De veras? Sí También supe Que ayudó Mucha gente necesitada Mucha gente enferma Y cuando hago Mis cuentas De la casa Del auto Unos pesos más Con todo lo que ganó Las apuestas Recupero solamente un poco Mira nada más Cómo son las cosas Este señor Nunca ha tenido dinero Y ahora que tuvo La oportunidad De comprarse Lo que se le pegara La gana Mejor ayudó a la gente A los más necesitados Pero bueno ¿Qué pasó con Fermín? ¿Lo contrataste? Claro que sí, jefe Aceptó trabajar con usted Yo pienso que no tarda en llegar Muy bien Ve a ver A lo mejor es él No se preocupe Don Chema Alegua se ve Que usted es una persona Generosa Ya verá Que todo se va a arreglar Gracias Ey, ¿qué te pasa cabrón? Yo solo vine por el trabajo ¿Qué es esto? De manera que tú Te robaste la mitad De mi dinero cabrón No sé de qué me hablas No te hagas pendejo Ya tu hijo Nos contó Todo lo que hiciste No tienes vergüenza ¿De qué hablas? Refrézcale la memoria Ey, tranquilo Tranquilo Vale más que hables Ey, Adolfo Te lo juro que el dinero Yo no sabía que era tuyo Te lo devuelvo, neta Claro que me lo vas a devolver Pero eso ahorita Lo vamos a hablar tú y yo Don Chema Pues de alguna manera Ya recuperé parte de mi dinero La casa, el coche Creo que con eso Ya estamos a mano Perdone por todo lo sucedido Ya pueden irse a su casa No se preocupe No lo ve Espera ¿Qué le van a hacer a mi papá? Mira nada más Tú tan ojete Y te salió un hijo muy noble Y todavía se preocupa por ti Pinche escoria de la humanidad No te preocupes, mijo No le va a pasar nada Por favor, no le hagan daño Yo creo que ya aprendió la lección Te prometo que la va a prender Ámenos Yo los llevo Esperen No es necesario Sí, mijo Que nos lleve Tus hermanitos están solo Pues bueno Don Chema Ya estamos en su casa Aquí estará a salvo Gracias Y quiero que me disculpe Si fui muy agresivo con usted Pero es mi trabajo Ya ve No te preocupes Gracias Vaya con Dios ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Es usted José María Navarro? Sí, yo soy Queda usted detenido por presunto secuestro de tres infantes ¿Qué? No puede ser Ese es un error Eso tendrás que demostrarlo Ante un juez No Y no ponga resistencia No se lo pueden llevar Él es como padre para mí ¿Y mis hermanos? ¿Y mis otros niños? ¿Dónde están? No se preocupe por ellos Ya están bajo resguardo No Vámonos No se lo pueden llevar Él es mi papá No No se lo pueden llevar Mire abogado Yo no tengo secuestrados a dos niños Al contrario Son como mis hijos Pregúnteselos a ellos Mire el testimonio de los niños No cuenta mucho ¿Cómo vamos a saber si usted los tiene amenazados? Pero tengo testigos Mire señor Le voy a ser honesto Aquí todo es cuestión de dinero Y si usted No consigue la cantidad Que le piden Aún siendo inocente No va a salir libre Pero si es inocente Y tiene el dinero Que le están pidiendo Le aseguro Que usted se va Pero rápido ¿Y los niños? ¿Cómo los voy a dejar solos? ¿Dónde están? Mire los niños Están en un lugar muy seguro Usted no se preocupe Enfóquese en su principal problema Porque si usted No consigue el dinero Que le están pidiendo Lo sentimos mucho Se va a poder ir Tras las rejas Yo no tengo dinero Se lo juro Ni un cinco Nada Lo lamento entonces Así no podré ayudarlo Pero veré que puedo hacer por usted Aunque no le prometo mucho Pero si en unos días No consigue el dinero Que le están pidiendo Pues entonces Vaya haciéndose a la idea Don Chema Don Chema Don Chema ¿Qué pasó abogado? ¿Usted qué se imagina? Ayúdeme por favor abogado Yo no puedo estar aquí encerrado Mis niños están solos Cuando menos déjame avisarle a Nachita Está libre Ya está libre Don Chema ¿Cómo? Sí Ya retiraron la denuncia Y fue el mismo papá de los niños Y encima Dieron mucho dinero Para que usted saliera libre Ándele Acomódese Porque ahorita van a venir por usted Afuera lo está esperando El señor que dio el dinero Gracias Don Chema Adolfo Tú pagaste ¿Todo bien? Sí Gracias Llévalo Llévalo Gracias Bien bien ¿Qué pasó? ¿Por qué pagaste? ¿Cómo supieron? Moreno me lo contó todo Pero como soy algo desconfiado Te mandé a investigar Y efectivamente me di cuenta Que el dinero lo usaste Para ayudar a la gente De hecho me llevó con una señora Con Sara Y su hija se está recuperando Satisfactoriamente Gracias a que la ayudaste No sé cómo agradecerte Tú hiciste que Fermín Fuera a declarar A mi favor El patrón lo hizo Y Fermín por tal De no morir Solito declaró Y resulta Que él mismo Puso la demanda Solito confesó No lo puedo creer Siendo su padre Y hacernos esto ¿Y a dónde vamos? A tu casa Yo siempre dije Que usted era un hombre De gran corazón Le mando enciame ¿Puedes ir a mi casa? ¿No? A mí no me hace falta. Usted la compró, ¿no? Pues es suya. Y hasta el auto va a poder conservar, chimita. ¿Qué pasó? ¿No le da gusto? Pues sí. Pero mis hijos, tengo que ir a buscarlos. De eso quería hablarle. ¡Licenciada! Buenas tardes, señor. Mi nombre es Silvana. Soy juez de la familiar. Bueno, la licenciada es una gran juez. Tiene muchas influencias. Y va a llevar su caso. ¿Pero caso de qué? ¿De lo que pasó? No, señor. Para que usted pueda adoptar a los tres niños. ¿De veras? ¿En serio? Así es. Fermín se dio los derechos de los niños. Él me la debía a mí. Y yo se la debía a usted. Gracias. Gracias, señor. Tranquilo, tranquilo, don Chema. Tranquilo. Pero mis hijos, ¿dónde los puedo ver? Ellos no van a ningún lado. ¡Niños! ¡Vengan para acá! ¡Ya pasó el cielo, papá! ¡Ay, caramba! ¡Qué gusto me da! De ahora en adelante, nadie le va a pelear a los niños. Gracias, gracias. Aquí la licenciada le va a explicar qué hacer, qué llenar, para que no tenga usted ningún problema. Ah, ok. Muchas gracias. Además, le tengo un regalito para que usted ponga un negocio. ¿Le parece bien? Pues, sí. Mi vida. Aquí tiene, don Chema. Pero, ¿tanto? Pues, ¿qué hice? ¿Por qué tanta ayuda? Y luego, ¿a mí? Mira, don Chema. Hace muchos años, cuando yo era un niño, estábamos en una tienda. Mi padre quería comprar lo esencial. Ya sabes, para llenarnos la tripa. Cuando el cajero le dijo a mi padre que no completaba, mi padre salió triste, enojado. Y yo, yo que podía ser, era un niño. Cuando el cajero le habló a mi padre y le dijo que la cuenta estaba pagada, volteamos y era una persona humilde. Una persona que se veía que no tenía dinero. Y sin embargo, sin embargo, nos ayudó. Yo nunca pensé que una persona que no tenía pudiera ayudarnos tanto. Mi padre estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer. Es increíble. Una persona que no tenía dinero. Yo pienso que era un ángel. Pero no. Los ángeles no existen. Sí existen, Adolfo. Sí existen. Hoy la vida me permitió regresar un favor. Un favor que alguien me hizo hace mucho tiempo. Un favor que nunca voy a olvidar. Pero bueno, ya me estoy poniendo sentimental. Mejor ahí los dejo. Luego nos vemos. Yo tampoco soy tan malo, don Chema. Vaya con Dios. Después lo voy a visitar para que me dé la revancha. Le echamos una partidita, ¿eh? Viejo mañoso. Claro. Sí, ya vas a ser nuestro papá. Sí. Sí, mi señor. ¿Verdad, Beto? ¿Que va a ser el mejor papá? Don Chema ha tenido tiempo siendo el mejor papá. Gracias. 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 Gracias.